Quiero agradecer en primer lugar la invitación que me ha hecho Canandriver, Cristina, CEO de Gers, Jorge, director de la revista, a todos los galardonados, premiados, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones, porque es el reconocimiento de un trabajo que habéis hecho a lo largo de mucho tiempo. Quiero felicitar especialmente a Sebastián Geek y a Renault, porque, bueno, yo creo que este premio lo he explicado él perfectamente. Es Made in Spain 100% y casi al 90% Made in Castilla y León. Yo quiero que le trasladéis a José Vicente de los Mozos un saludo muy cariñoso. Querido Jesús, que estás aquí, director de Relaciones Institucionales de Renault. Bueno, la verdad es que no se entiende nuestra tierra sin la naturaleza, sin el patrimonio, sin la gastronomía, sin todo lo que tenemos que ofrecer, pero no se entiende sin la capacidad industrial y especialmente la automoción. El 20% de la capacidad productiva en automoción de toda España está en Castilla y León. Eso es gracias a Renault, pero es gracias a Nissan, a Ibeco, a nuevos proyectos. Gran parte de las multinacionales de la industria auxiliar están instaladas en Castilla y León. Estamos hablando de 35.000 empleos, estamos hablando del 50% de nuestras exportaciones, el 25% de nuestro PIB industrial es gracias a la automoción, por tanto, es algo muy importante. Y dentro de ese sector de automoción, pues Renault es para nosotros fundamental. Llevamos un matrimonio de muchas décadas, hemos pasado con creces las bodas de oro, vamos ya directas a las de platino y quiero agradecer siempre esa apuesta fundamental que hace Renault por nuestra tierra. Es verdad que somos una tierra de acogida, que abrimos los brazos a todos los que quieren invertir, innovar, crecer en Castilla y León y Renault está siempre ahí con nosotros. Por tanto, muchísimas gracias. Yo, de cara al futuro, hacer dos reflexiones. En primer lugar, creo que es necesaria hacer una transición energética, pero que esa transición energética sea justa garantizando el empleo y la riqueza del sector. Y, por otro lado, también hacer un llamamiento al Gobierno de España respecto al PERTE automoción. Hemos visto cómo la primera fase, digamos, ha acabado, no sabría cómo definirlo, pero cuando queda casi el 80% de los fondos desiertos, sí que pediría que haya un mayor diálogo con el sector de la automoción y también con quienes tenemos alguna responsabilidad y apoyamos este sector tan importante como somos las comunidades autónomas. Por mi parte, nada más. Enhorabuena a Hersh, Car and Driver, enhorabuena a los premiados. Muchísimas gracias y a vuestra disposición.